¿Hori? Más fuerte. No puede ser. Yoko, muévete ya. Adiós, Shindo. Y esto no es nada sexual. ¿Eh? Oigan, ¿ese no es mi Yamura? La próxima vez que lo vea... ¿What? ¡Mi Yamura también es un monstruo horrible! Más te vale que cuides tus cosas. Ya cierra la boca, tonta. ¿Puedes callarte por una sola vez? ¿Le gusta que nos maltraten? ¡Quítate! ¡Hori! ¡Oh! ¡Déjale en paz en mi boca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Masoquista! ¡Masoquista!